Mateo 16, versículo 13, Mateo 16, versículo 13 Esta predicación se llama La Iglesia de la cual Dios te ha hecho parte Dice así Mateo 16, del 13 al 18, así Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a los discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías Y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno, las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Yo creo que todo el mundo, y hablo en términos generales, todo el mundo Desde el más educado hasta el más ignorante Durante su vida se hará alguna pregunta Siendo una de ellas, ¿para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿De qué se trata? ¿Por qué me hicieron? A esas preguntas, esas preguntas se les llaman preguntas existenciales La pregunta quiere saber acerca de su existencia Durante un curso que nosotros damos aquí en algunos tiempos del año Tratamos de contestar algunas de esas preguntas Queremos que la gente, que a la hora que se hace esas preguntas Tenga una respuesta Y ante esa situación Que vivimos todos como seres humanos En cuanto a por qué existimos Jesús se dirige a los discípulos Y les hace una pregunta Que yo espero el día de hoy Traiga a tu vida Sobriedad Te traiga a una convicción Porque a pesar de que en un momento dado Podremos tener muchos, muchas respuestas A esas preguntas La verdad es que la palabra de Dios Te dice específicamente la verdad A cada una de ellas Dios contesta a cada una de esas preguntas ¿Por qué existes? ¿Para qué existes? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Etcétera, etcétera Pero esa es una parte nada más De lo que tiene que ver con cada uno de nosotros En cuanto a nuestra existencia Es una parte pequeña, breve Si la pudiéramos ver así ¿Por qué? Porque pudieras tú tener las respuestas A esas preguntas Y si en un momento dado Tú no tienes ninguna respuesta Que esté originada en el cielo Tu existencia a la hora de que mueras Tendrá una Trascendencia eterna El no saber Para qué existes o por qué existes Si tú no sabes Si tú no estás informado Por la palabra de Dios Entonces tu eternidad Se va a ver seriamente afectada Si nosotros no tenemos La verdad de Dios Si nosotros no estamos siendo informados por Dios Acerca de la razón por la cual existimos Y cada uno de nosotros Tenemos una respuesta a nuestra existencia Entonces Estaremos haciendo todos y cada uno de nosotros Nuestra propia religión En la que puesto que no hay valores absolutos Entonces habremos hecho que nuestra verdad Sea relativa ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada quien hace lo que le da la gana Eso es lo que quiere decir Puesto que no hay algo o alguien A quien yo le tenga que dar cuenta de mi existencia Entonces lo que yo creo que está correcto Está correcto nada más para mí Pero no para Dios Y eso El tener esta claridad Le hace a las personas O le debe hacer a las personas Toda la diferencia del mundo ¿Por qué? Porque si tú tienes entonces Un entendimiento correcto De lo cual Dios quiere que tú sepas De la razón de tu existencia Y de tu eternidad Entonces Vas a vivir de una manera Completamente diferente Sabiendo que un día Tú vas a estar en frente de tu Creador Dando cuenta Hasta de cada palabra Que haya salido de tu boca Por eso dice la palabra de Dios Que de toda palabra ociosa Que el hombre hable De ella va a dar cuenta En el día del juicio De cada palabra ociosa Que el hombre hable Va a dar cuenta En el día del juicio Y Jesús Aquí Les hace una pregunta A los que habían visto ya cosas Muy tremendas Les pregunta a los discípulos ¿Ustedes ¿Qué han oído Que la gente dice de mí? Pues lógicamente Empezaron a decirle No, pues dicen que tú eres Juan el Bautista Lo mataron Resucitó Aquí anda con nosotros Otros dicen que tú eres El profeta Elías Tú eres ese profeta Que había de venir Que está profetizado Otros decían que eran Otros profetas Jeremías Uno más Y el día de hoy Nosotros Si ustedes le preguntan A la gente ¿Quién es Jesús? Les van a contestar Cosas Parecidas a estas Un gran maestro Un profeta Un líder Religioso Pero difícilmente Les van a decir Que el Señor Jesucristo Es Dios Y cuando le pregunta Les pregunta Pedro Iluminado Por el Espíritu De Dios Le da la respuesta Que venía del Padre Para que todos Lo oyeran Pedro no sabía Pero dice Tú eres El Cristo El ungido De Dios Eso es lo que tú eres Tú eres el Cristo El Hijo El Hijo Del Dios Viviente Y le dice Jesús Bienaventurado Simón Hijo de Jonás Porque no te lo Reveló Carne Ningún ser humano Ni sangre Dice Sino mi Padre Que está En los cielos Yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre eso Que tú has dicho Pedro Sobre esa Revelación De Dios De que Yo soy El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Yo Voy A edificar Mi Iglesia Olvidémonos De que Si Petro Si que Petra No, 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 no La palabra La palabra De Dios Afirma En todas partes Que el Señor Jesucristo Es la roca De salvación Que es la piedra Angular Él es Y le dice Pedro Has dicho algo Que ha salido De los labios De mi Padre Que está En el cielo Yo soy El Cristo De Dios Y venimos A esta parte Porque En Misión De Gracia Queremos Que la gente Tenga un entendimiento Correcto De que Si tú eres Miembro De esta iglesia Tú has sido Hecho miembro Por Dios Y tienes Que entender Quién es el dueño De esta iglesia De la cual Dios te ha hecho Parte Y si Dios Te ha hecho Parte De esta iglesia Entonces tú Tienes que saber Cuál es tu función El deseo Y les voy a decir Me voy a atrever A decir algo Grueso El deseo De Dios Yo creo que Para el mundo Es que la iglesia Ame A la iglesia Del Señor Jesucristo Y que lo haga Ya Les voy a decir Por qué En estos días Pasados Leo Leo Cosas De repente Veo Blogs De pastores Y me ha llamado La atención Como tres Pastores Importantes En diferentes partes Esto yo no lo había visto Hasta hace unos días Empiezan a predicar Y sus predicaciones Los trascienden Trascienden Las parades De sus edificios ¿Por qué? Porque son oídos En todo el mundo Hablando acerca Del amor Por la iglesia Y nuestra Plática En el equipo Pastoral Ha sido Necesitamos Enseñar A la iglesia A que Ame Lo que más Ama El Señor Jesucristo Que es su iglesia No hay cosa Que ame más Que su iglesia Yo estoy en la mañana Siempre en las mañanas Cuando yo recojo A mi mamá Todos los domingos Y prendo el radio En la asociación cristiana Voy oyendo Y hay un pastor Que siempre paso Por su iglesia Y me gusta orar por él Es un amigo Siempre que paso Por esa iglesia Le digo Padre bendícelo Bendice a esta gente Y todo Y me gusta irlo oyendo Porque está en el radio también Y está hablando Del amor por la iglesia Dije El Espíritu de Dios Le está hablando A la gente Acerca del amor Por su iglesia La iglesia Que el Señor Jesucristo Está edificando Pero necesitamos saber Quien es Jesús Necesitamos saber Quien es este Ungido De Dios Que Es revelado Al mundo Por medio De boca De sus discípulos El fundamento De los profetas Y apóstoles Es el que nosotros Tenemos ahora Para conocer La voluntad De Dios Que nos ha sido Revelada Por su Espíritu Santo Inspirando a cada uno De estos 40 hombres Que a través de la historia Escribieron la palabra De Dios Y para eso Vamos a ver Quien es Jesús Quien es este Cristo Que dice Ese soy yo Ese soy yo Pedro Y sobre esta roca Sobre esta afirmación De que yo soy El ungido de Dios Se va a edificar Mi iglesia Yo la voy a edificar Y quiero que veamos El capítulo 5 Del libro De Apocalipsis Yo quiero que Te veas ahí Si es posible Puedas tú En un momento dado Ver si te encuentras ahí Ahí está Ahí está Ahí está Les digo a la gente Que esta es la foto Que yo ya vi Donde nos encontramos Todos Los creyentes Que tenemos Nuestra fe puesta En la persona Del Señor Jesucristo Dice el capítulo 5 De Apocalipsis Así Y vi En la mano derecha Del que estaba Sentado En el trono Un libro Escrito por dentro Y por fuera Sellado Con siete sellos Y vi un ángel fuerte Que pregonaba A gran voz Quien es digno De abrir el libro Y desatar Sus sellos Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo De la tierra Podía abrir El libro Ni aun Mirarlo Estamos hablando Del libro De la vida De la historia De Dios Del libro Donde están los nombres De todos aquellos Que pasaremos Una eternidad Con el Y lloraba Yo mucho Porque no se había Hallado A ninguno Digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Y uno de los ancianos Me dijo No llores He aquí Que el león De la tribu De Judá La raíz De David Ha vencido Para abrir El libro Y desatar Sus siete sellos Y miré Y vi Que en medio Del trono Y de los cuatro Seres vivientes Y en medio De los ancianos Estaba en pie Un cordero Como inmolado Que tenía Siete cuernos Y siete ojos Los cuales son Los siete Espíritus de Dios Enviados Por toda la tierra Y vino Y vino Y tomó El libro De la mano Derecha Del que estaba Sentado En el trono Y cuando Hubo tomado El libro Los cuatro Seres vivientes Y los veinticuatro Ancianos Se postraron Delante Del cordero Todos Tenían Arpas Vean esto Y copas De oro Llenas De incienso Que son Las oraciones De los santos Te has puesto Tú a pensar Que tus oraciones Están Delante De la presencia De Dios Día y noche Llegando A su presencia Como Olor grato Te has puesto A pensar En eso Yo cuando Leí esto Dije yo quiero Ser un hombre Que está Presente Ante Dios Con sus oraciones El día que Oí Mi casa Será llamada Casa de oración Dije eso Queremos hacer En misión de gracia Por eso insistimos Y motivamos A la gente A que vengan A que vengan A hacer presencia Ante Él No ante nosotros ¿Nosotros qué? Hoy estamos aquí Mañana ¿Quién sabe? Pero ante Él Están tus oraciones ¿O no? Y cantaban Un cántico nuevo Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir Sus sellos Porque tú Fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes Y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Y mire Y oí la voz De muchos Ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número Su número era Millones De millones Que decían A gran voz El cordero Que fue inmolado Es digno De tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Y todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo De la tierra Y en el mar Y a todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Al que está Sentado En el trono Y al cordero Y al cordero Sea alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos A todo lo creado Dice Juan A los perros Caballos Elefantes Pájaros Águilas Gusanos Alacranes Víboras Todo lo creado A todo lo creado Dice el Señor Los oí decir Estas palabras Las ardillas Y los changos Y las jirafas Y todo animal Que vuela Y todo lo Que está en el mar Las ballenas Los delfines Los goldfish Todos 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 Estaban diciendo Signo Es el cordero De Dios Y toda la gloria Y toda la honra Y toda la riqueza Y toda la alabanza Sea para Él Todo lo creado Va a decir esto De los vivos Y de los muertos Hayan creído O no hayan creído en Él Lo van a decir Esa es la palabra Esa es la palabra Que toda rodilla Se va a doblar Ante Él Unos de pavor De terror De angustia Horrible Ante el Señor De los señores Y Rey de Reyes Y otros De gratitud De adoración De alabanza Porque es el Señor Quieras o no Te guste O no te guste Todos los que practican Cualquier religión De la tierra Se van a poner de rodillas Ante el Señor Jesucristo No ante Alá Ni ante Buda Ni ante ninguno Más que Jesús Porque es el único Que ha resucitado Y nosotros Somos testigos De ello No somos cristianos Porque nos hayan enseñado No, no, no Somos creyentes Porque Dios Nos rescató Dios te rescató Del reino De las tinieblas Este es El Cristo Que está Edificando Su iglesia Y la cosa más Impresionante De todo Dice el libro De los hechos Que Él Agrega A su iglesia Los que han de ser Salvos A ver ¿Tú no te agregaste? No A lo mejor Tú estás de visita En la iglesia de Dios A lo mejor Tú eres un simpatizante De la iglesia de Dios Pero si eres una persona Que ha sido agregada Por Dios A esta manifestación Esta Misión de gracia Como está Regada por toda la tierra En muchísimas Manifestaciones En muchísimas Congregaciones En muchísimas Denominaciones Cristianas Entonces tú Tienes una responsabilidad Dentro del cuerpo De Cristo Al cual tú Has sido Agregado Por Él Porque puedes ser Tú un miembro De la iglesia Del Señor Jesucristo Y estás llevando Aquello Para lo cual Él te agregó O puedes Única O exclusivamente Ser una persona Que simpatiza Yo creo en Dios Yo creo en la iglesia Pero yo no soy Parte de ella Yo no quiero Tener nada Con estos Que se dicen Cristianos Porque me han ofendido Porque me han Lastimado Porque son hipócritas Porque adentro Dicen una cosa Y afuera Dicen otra Sabes tú Que el cuerpo De Cristo Está formado Y conformado Por puros pecadores Todos Y cada uno De nosotros Fuimos Rescatados Del reino De las tinieblas Y puestos Por la poderosa Mano de Dios En el reino De su amado Hijo Jesucristo No te preguntó Dios Si tú Querías esperarte A ser perfecto Para acercarte a Él Si tú eres De los que piensan así Para arrepentirse Y pedirle perdón a Dios Te voy a decir una cosa Te vas a morir Esperando que llegue ese día Y no va a llegar No va a llegar ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Dice Si alguno dice Que no peca ¿Es un qué? Mentiroso Dice la primera carta de Juan Es un mentiroso Entonces Puesto que estamos Manchados de pecados De pecado Hemos sido perdonados Hemos sido redimidos Hemos sido Lavados Con la preciosa Sangre de Jesús Para que el pecado Ya no gobierne Sobre nosotros ¿Ok? Ya no gobierna Señor Jesucristo Vino a romper El poder del pecado En tu vida Por eso te puedes arrepentir Y ahora hay esperanza Para que A la hora que te arrepientas Dentro De la Iglesia de Dios Puedas tú Participar Dentro de ella Con tus faltas Y tus errores Dios no llamó A gente Perfecta A que lo sirva Dios llamó A gente Que esté dispuesta A obedecer Gente que quiera Obedecerlo Tú eres Pedro Y sobre esa afirmación Pedro Yo voy a edificar Mi iglesia ¿Cómo lo hace? Vean ustedes En segunda de Timoteo 1.9 Segunda de Timoteo 1.9 Lo hizo Por su pura gracia Dios nos ama Dios nos ama Dios nos amó Nos está amando Y nos ha rescatado Para su gloria Por sus propósitos Y por su favor Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 9 Dice Así Bueno Vamos a ver Desde el 8 Para que Tengamos Más razón De glorificar a Dios Dice Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Sino participa De las aflicciones Por el Evangelio Según El poder De Dios Fíjense lo que dice En el 9 Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras Obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes De los tiempos De los siglos Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó La muerte Y sacó A luz La vida Y la inmortalidad Por el Evangelio Te salvaron No porque Tú hayas sido bueno No por tus obras No había habido Una sola obra Que tú hayas creído Haber hecho O pensar Que estabas haciendo Para que Dios Te salvara Te salvó Porque Él te llamó Extendió Extendió Su poderosa mano Al reino Del diablo En donde vivías Te arrancó Por sus propósitos Te plantó En el reino De Jesucristo Y ahora Y ahora te ha revelado Lo que tienes Que hacer Un llamamiento Santo Todo aquel Que confiesa Que el nombre Del Señor Jesucristo Es el de su Dios Y su Salvador El único No hay salvación Fuera de ese nombre Esa persona Que es salva Ok Es santo Es apartado Eso quiere decir Santo Una persona Que ha sido tomada Apartada Para Dios Con un llamamiento Santo Te llamó Dios A ti Te has puesto A pensar Que Dios Te habló Un día Puso en tu corazón Que le respondieras A su Evangelio Glorioso Y por eso Tú le entregaste Tu vida a Cristo Es un llamamiento Santo Dice Hebreos 3 1 Así Se los voy a leer Por tanto Hermanos Santos Hebreos 3 1 Participantes Del llamamiento Celestial Considerar al apóstol Y sumo sacerdote De nuestra profesión Cristo Jesús El cual es fiel Al que lo constituyó Como también lo fue Moisés En toda la casa de Dios Fíjense Porque tanta mayor gloria Que Moisés Es estimado digno este Cuanto mayor honra Que la casa Tiene el que la hizo Toda casa Es hecha por alguien Pero el que hizo Todas las cosas Es Dios La iglesia La iglesia Es la cosa más gloriosa Sobre la faz de la tierra No más que el que la hizo Es Jesús Y Él es el digno De toda nuestra gratitud De todo nuestro servicio De toda nuestra adoración Te ha llamado Y te ha agregado A su iglesia Si tú eres Uno de esos ¿Qué puedes hacer tú? Tú no puedes hacer nada Para que te agreguen Nada Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Es responder al Evangelio Del Señor Jesucristo Y decirle Señor Si tú eres el Señor Y Dios Ante quien yo voy a tener Que hablar mis rodillas Reconociendo ese señorío Yo te quiero pedir Que me perdones Por todos mis pecados Porque yo no quiero Estar enfrente de ti En mi justicia Dando cuenta De mis actos Pensando que yo Me puedo justificar A mí mismo Delante de ti Porque si tú piensas Que tienes Una manera de salvarte Te la voy a poner Muy sencilla Espero que esto Tú lo entiendas Claramente Tú tienes que ser Más santo que Jesús Tú quieres salvarte A ti mismo Tú tienes que ser Más santo Que Dios Por eso Tuvo que venir El santo Hijo De Dios A salvarnos No por nuestras obras Sino por su gracia Eso es lo que puedes hacer Porque si tú vas a llegar Ante el abogado Que no ha perdido Ni un solo caso En la historia Ni uno A quererte defender De que tú hiciste esto O hiciste aquello O diste esto O diste tanto Te voy a decir algo Te van a decir No te conozco No tengo idea Quién eres tú Pasa al fuego Que está preparado Para el diablo Y sus ángeles Así de terrible Está esto Así dice la palabra De Dios ¿Qué va a ser? Pero a los que han sido Justificados por Jesús Los que han sido Declarados Justos Por el Señor Jesucristo Van a oír Estas palabras De la boca del Señor Que van a decir Bien Buen Siervo y fiel Sobre poco Has sido fiel Pásale el gozo De tu Señor El Señor Jesucristo Ha pagado Todos tus pecados Todas tus faltas Las pagó Jesús En la cruz del Calvario Por eso cuando Predicamos al Señor Jesucristo Lo predicamos Habiendo pagado Por nosotros En la cruz Por tus pecados Y una vez que Muere y resucita Empieza con su Espíritu Santo Había empezado Desde antes Por supuesto Pero A traer a los Creyentes Para sí A su iglesia Por eso Dice Efesios 2.19 Busquen Efesios 2.19 Por estas cosas Efesios 2.19 Si gustas Ponerlo Por eso ya no sois Extranjeros Ni forasteros Efesios 2.19 Sino Con ciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Y aquí está Siendo La principal Piedra Del ángulo Jesucristo Mismo Hablando De su iglesia Está hablando de Él En Él En Jesús Todo el edificio Toda la iglesia Bien coordinado Va creciendo Para ser un templo Santo en el Señor En quien vosotros También sois Juntamente edificados Para morada De Dios En el Espíritu Tú eres uno De ellos Y estás ahora No únicamente Siendo parte De la familia De Dios Fíjate lo que Te voy a decir Dios El Señor Jesucristo Con su palabra Ahora te está Edificando Para que vayas Creciendo En la iglesia Para que Coordinado Junto con tus Demás hermanos Que son pecadores Igual que tú Que tienen los mismos Defectos que tú Ok Vaya siendo Edificado Para la gloria De Dios Por eso dice la palabra Fíjense lo que dice Que Dios No se avergüenza De ser su Dios Y el Señor Jesucristo Dice que no se avergüenza De llamarnos De llamarnos Sus hermanos Si a ti te avergüenza Que alguien Que ha entregado Su vida Al Señor Jesucristo Que es un verdadero Creyente Y que comete Errores Y que tú Porque crees Que eres más santo Que él O puedes juzgar O que ella Estás muy Equivocado El apóstol Pablo Dice el romano Es tú que juzgas A otro Te condenas A ti mismo Porque tú Haces exactamente Lo mismo Cada vez Que de tu boca Salga un juicio Una crítica Un desprecio A alguno De tus hermanos Eso lo estás Haciendo en contra De ti mismo Porque es parte De ti Dios te ha hecho Parte de su cuerpo Por eso Dice la palabra De Dios Subrayen esto En sus mentes Haced pues Todo Sin murmuraciones ¿Tú te has puesto A pensar En lo fácil Que es murmurar? Te has Mira Estamos queriendo Este año Que cultivemos Un amor Por la iglesia Del Señor Jesucristo Te voy a decir Esta semana En tu amor Por la iglesia Te voy a pedir Que hagas un ejercicio Que pienses Que pongas atención Más bien A que cada vez Que murmures Lo apuntes De quien dices Algo malo Si de aquí De aquí Al otro domingo Les voy a pedir Que hagan todos Una lista Vayan apuntando Durante el día Cuando hablan Mal de alguien Y no Las vamos a traer Aquí en medio Y las vamos A quemar No Mejor no Porque se quema El edificio Se podría quemar ¿Cierto? Cierto El Espíritu De Dios Nos ha llamado Con un llamamiento Santo Y nos está edificando Con su palabra Por eso cuando venimos Los domingos A la iglesia Venimos a encontrarnos Con la palabra De Dios A pesar de todos Mis errores A pesar de todos Mis defectos Como pastor Como hombre A pesar de todo ello Y cada vez Que nosotros Tomamos la decisión De no venir A la iglesia A la congregación De los santos A la asamblea De los creyentes Donde el Espíritu De Dios Dice que se Manifiesta Estamos tomando Entonces la decisión De no querer Escuchar Lo que el Espíritu De Dios Tiene para mí Que me va a llevar A hacer algo Que lo acabamos De leer En Apocalipsis 5 ¿Y saben qué es? Darle todo el honor Y toda la gloria Y toda la alabanza Por los siglos De los siglos Porque si entonces A mí no me interesa Alabar a Dios Yo te quiero decir algo Y tú puedes decir Que yo lo dije Tú puedes decir Helman Avila Dijo esto Está en el internet Están viendo Tú no tienes nada Que estar haciendo En el cielo Si a ti no te interesa Adorar a Dios Tú no tienes Nada que estar Haciendo en el cielo ¿Te has puesto A pensar en eso? Cuando se encuentra Jesús Con la mujer Samaritana Y le dice La mujer A Jesús Capítulo 4 de Juan Les voy a leer el versículo Dice Ustedes dicen Que en Jerusalén Y nosotros decimos Que en este monte Tenemos de adorar a Dios Y le dice Jesús Mujer Yo te digo Que ni en este monte Ni en Jerusalén Dice Vamos a adorar a Dios Dice Porque Dios Busca Verdaderos adoradores Que le adoran En espíritu Y en verdad Y en el cielo Una de las cosas Más gloriosas Que vamos a hacer Así abrió Jaime Esta mañana Diciendo Si tú sabes Por revelación de Dios Que Él es Dios Lo único que te resta Es glorificarlo Por toda la eternidad Ponte tú a pensar Que si los mismos animales Dice la palabra Que los árboles Y los montes Adoran a Dios Te ves tú Con tu boca Cerrada Ante la presencia Impresionante Del Señor Jesucristo Que no es como tú y yo ¿Te fijaste Cómo decía ahí? Del cordero inmolado Que tenía siete cuernos Y siete ojos ¿Te fijaste? Te voy a decir algo El Señor Jesucristo No es como tú y como yo Él es el cordero inmolado De Dios El Santo El Hijo de Dios Ante quien Toda lengua Va a confesar Que Él es La razón Por la que existe Toda la eternidad Y la humanidad Por eso decía Lloraba Grande voz ¿Quién es digno De tomar el libro Que está en la mano Del Padre Y abrirlo? Decía yo lloraba ¿Quién? El Señor Jesucristo La historia se trata de Él Todo fue creado por Él Por medio de Él Y para Él Capítulo 1 de Colosenses dice Para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia En todas las cosas No nomás en algunas En todas Al ser nosotros Parte de la iglesia Recibimos Por la lectura De la palabra de Dios El que nosotros Estemos siendo Edificados por Dios Para la gloria de Dios Y lo está haciendo El Señor Jesucristo Por medio de su palabra Como lo está haciendo Lo está haciendo En intervenciones Sobrenaturales Que le dice A Pedro Pedro Las puertas Del infierno No van A detener A mi iglesia No la van a detener No va a haber Nada Nada creado Que pueda detener A mi iglesia Se va a acabar La reserva De Estados Unidos Y donde tienen Todo el oro Se van a acabar Los gobiernos De la tierra Las instituciones Más poderosas El pentágono Y todo el ejército Se van a acabar Dice Pero mi palabra No se va a acabar Jamás Jamás Se va a acabar Y ese tipo de cosas Nos lleva a nosotros Entonces A recibir Por medio De la palabra De Dios La iluminación Que necesitamos Para entender Quien es este Dios Que nos ha agregado A su iglesia La iglesia No es Este edificio Este edificio También se va A desaparecer Un día No es una denominación La iglesia Eres tú Tú eres parte De la iglesia De Dios Tú eres parte Del cuerpo De Cristo Y cada uno De nosotros Tenemos una función Que desempeñar En ella Tú debes De usar Este tipo De cosas Como un termómetro Y quiero que te veas Así Pregúntate esto Si tú eres parte Del cuerpo De Cristo ¿Cuál es tu función Actual? ¿Qué estás haciendo En esta congregación Ok? Para servirla Porque La ecuación Correcta Es esta Tú dices Que tú amas Al Señor Jesucristo Y un amor Tangible Visible Es amar Su iglesia Tú no amas La iglesia Tú no amas A Jesús Punto ¿No tiene sentido? ¿Tú no amas? ¿No te interesa? Ahora Yo sé Que esto Que el Espíritu De Dios Está trayendo En nuestras vidas Lo está trayendo Porque quiere Ministrar tu alma Quiere llenarte De su presencia Quiere llenarte De su gozo Quiere llenarte De su poder Y tendrás entonces Que estar empezando A tomar decisiones Para que este año En lugar de sembrar Para la carne Siembres para el Espíritu ¿Cómo es una manera Muy práctica Y muy tangible De poder Tú ser Empezar Al menos Ser parte De la iglesia De Dios Ven a la oración ¿Por qué? Porque ahí Oramos Por esta congregación Oramos Por el bienestar De los miembros De esta iglesia Tenemos una lista Que Se ha hecho Un poquito Particular En cuanto a su tamaño De hermanos Que están enfermos De cáncer Tenemos dos, tres casos De personas Que están bien delicadas De salud Yo sé que tú Oras en tu casa Tal vez Pero la palabra De Dios Dice que los apóstoles Se reunían Todos los días Aquí no nos unimos Todos los días Se reunían Todos los días A orar Y el poder De Dios Estaba visible En toda aquella Región ¿Por qué? Porque la gente Clamaba a Dios Juntos Un mismo sentir Un mismo corazón ¿Se acuerdan Ustedes Lo que dice Jeremías 33 3 Clama A mí Dice el Señor Y yo te voy A responder Cosas grandes Y maravillosas Que tú no conoces Sigue diciendo Ahí la palabra Yo te voy A sanar Voy a traer Sobre ti Bendición Pero dice Clama a mí Clama a mí ¿Cómo vas tú A aprender A orar Si nunca has visto A nadie orar? Ven Empieza A cultivar Un corazón Por tus hermanos Imperfectos A los que Fácilmente Puedes juzgar Párale Párale Habituate Ejercítate En la piedad Pensando Lo bueno De ellos Presentándoles Al Señor Tus peticiones Por ellos Hay que dar pasos Hay que dar pasos Yo he visto A través de los años Hermanos Cientos No puedo decir miles Porque sería una exageración Pero sí cientos De personas Que dejan de participar En las iglesias Porque son ofendidos Los quisiera yo Animar a lo siguiente Deja de ser Tan ofensible Porque si el Señor Jesucristo Nos hubiera dado Ese ejemplo Entonces estaríamos Todos muertos En nuestros pecados Y delitos Porque él se hubiera Ofendido Porque lo vendieron Porque lo abandonaron Los discípulos Porque le escupieron Porque le pusieron Una corona de espinas En la cabeza Porque lo traicionaron ¿Por qué? ¿Por cuál de ellas Se hubiera ofendido Más al Señor Jesucristo? ¿Tú por cuál Te hubieras ofendido Más? De esas ¿A quién de ustedes Le han puesto Una corona de espinas En la cabeza? ¿A quién de ustedes Lo han vendido? ¿A quién? Sin embargo Todavía en la cruz Dice Padre Perdónalos Porque no saben Lo que están haciendo Nosotros hermanos Hacemos cosas Que en ocasiones No sabemos Lo que estamos haciendo Somos imprudentes Somos fatos Somos necios Somos tercos Eso es lo que somos Pero para eso Inventó Dios El perdón Y la gracia Y la misericordia Para que la pongamos En práctica Como les decía Hace poco ¿No? Qué buena idea La del perdón Pero esa idea Pierde su Bueno Su área buena Hasta que lo tenemos Que hacer Cómo nos cuesta Perdonar a aquellos Que nos Ofendan Cómo está el Espíritu De Dios Haciendo estas cosas Las está haciendo Por medio De su palabra Por medio de su palabra El Señor Jesucristo Te trajo a Él Dice la palabra De Dios así La fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios O sea Tú tienes fe En Dios Porque escuchaste La palabra de Dios Ya tienes fe En Dios Cual vino Por la palabra De Dios Entonces A vivir por fe Por obediencia Porque de nada Nos sirve a nosotros Estar escuchando Sermón y sermón Y sermón y sermón Y cualquier cosita Que pase En nuestras vidas Hijo La vida cambia Somos medios Hermanos O medio Distantes Pero ya hermanos Hermanos No somos Y a la verdad Que es el Espíritu De Dios Haciendo esta obra La está haciendo Precisamente Para enseñarnos De que vas a pecar De que tú Vas a cometer Errores Pero que Dios Te dice Perdona Porque con la vida Con la misma vara Que tú mides Dice que Mateo 7 Dice Con la misma vara Que tú mides Te van a medir Hermanos No queremos nosotros Ser parte Del cuerpo De Cristo Con corajes Con resentimientos Con murmuraciones En ocasiones Me llama la atención Lo fácil Que es Desvirtuar Cualquier Situación Que no logramos Entender Y partimos De nuestra De nuestro Entendimiento Sin aclarar Las cosas Y aun para eso El Espíritu de Dios Nos ha dado Un proverbio Que dice Más vale reprensión Manifiesta Que amor oculto Más vale Que le digas A una persona Y sabes que Te hice algo No veo Que nos relacionemos Bien Que después No le puedas amar Más vale Que le preguntes Que le Hagas Esa Pregunta De Estás ofendido Conmigo Que No lo puedas amar Si este es El cuerpo De Cristo Y el cuerpo De Cristo Tiene una función Toda la función Está Llevándote a ti A hacer cosas Para bien De los demás Y no las vas A poder hacer No las vas A poder hacer Escúchame lo que te digo Si tú no tienes Un corazón Que se esté pareciendo Más al de Jesús No puedes Hoy Antes de que te acuestes O hoy Cualquier día Ahora al día Dile Señor Este hay un lugar De ponerme A dieta En lugar De estar Buscando Como bajo De peso Porque es lo que Casi todo el mundo Hace Nos falta creatividad Le voy a bajar A la carne Le voy a bajar A la carne A la mía A mis pasiones Y deseos A mis juicios A mis críticas A mi carne Le voy a bajar Voy a empezar A buscar En mi corazón A quien yo No puedo saludar Bien Por quien No puedo yo Orar bien Por quien O con quien No me puedo Relacionar bien Señor Y te quiero pedir Padre En el nombre De Jesús Puesto que tu palabra Me está transformando Te quiero pedir Que me ayudes A deshacerme De las obras De la carne Ira Gritería Maledicencia Enemistades Pleitos Chismes Que en tu corazón Haya Un verdadero deseo De buscar Como amas A este grupo De personas A las cuales Dios no se avergüenza De amar su pueblo Y de ser Su Dios Y servirlas Buscar como Involucrarte En la iglesia Del Señor Jesucristo Y lo puede hacer De varias maneras Te quiero dar Algunos Algunos puntos Para que los Consideres Llega temprano Porque si no llegas Temprano Le estás diciendo Que no te interesa Cuando empieza esto Una manera Tan sencilla De mostrar Un interés Es levantarte Temprano Darle gracias A Dios Por su misericordia Pasar un tiempo Con Él Orar por la iglesia Y llegar temprano A la iglesia Es la cosa Más sencilla Del mundo Es la cosa Más sencilla Del mundo Y en la que Más fácilmente Nosotros Reflejamos Un desinterés Hermanos y hermanas No hay excusa No hay excusa No existe excusa A menos Lógicamente Que se te ponche Una llanta En el camino Que no puedas Por alguna razón Genuina y real Venir a la iglesia A encontrarte Con tu creador Al cual le darás cuenta Y como le decía Al principio Si tú tienes al creador Que le vas a dar cuenta Tú vas a vivir diferente Y a tu verdad Vas a dejar de ser relativa Lo que está bien para ti No está bien para mí Y dice Venimos juntos Como congregación A presentarnos Delante de Dios Una segunda cosa Ven Con una actitud Deseosa De darle al Señor Toda la gloria Y todo el honor Prepara tu corazón Dile Señor Yo quiero el día de hoy Junto con mis hermanos Alabarte Señor Cantarte con júbilo Darte gracias Por tu misericordia Porque no vivo En Bosnia O en África O en algún lugar Donde hay guerras O hambre O pestilencias Le decía un hermano Hace poco Me dice La iglesia en Cuba Es una iglesia oprimida Espantosamente La gente no tiene biblias No tienen libros Batallan De una manera seria En tener recursos Cristianos Y la iglesia Este hombre ha estado ahí Está a reventar Cuatro servicios En un lugar chiquito Con un calor Espantoso Dice Horrible Toda nos sale un servicio Y ya están formados Los otros Pero saben que tienen Necesidad Y nosotros Y nosotros no Nosotros estamos Sumamente satisfechos En ocasiones Sin percatarnos De la misericordia De Dios Y déjenme les digo ahí Como un paréntesis Queremos Queremos Este año A partir de este año Empezar a tomar Una línea Misionera En colaboración Con estos hombres No necesariamente De Cuba Pero en México Y en las partes Donde el Espíritu de Dios Nos guíe A servir A invertir Recursos Sean económicos Sean de instrucción Queremos Ser parte De estas cosas De una manera Un poquito más cercanas Estamos tomando decisiones En cuanto a Cómo le vamos a hacer Para que Misión de Gracia Cargue en su corazón A esa gente Que no tiene Lo que nosotros tenemos Ustedes pueden creer Y digo esto A mí me Me bendijo tremendamente Nosotros decidimos Hace poquito Una ofrenda De Alemania Gente en Alemania Que nos ve Por internet Mandó una ofrenda Para Misión de Gracia Y me dicen Hermano Usted no sabe La bendición Que son para nosotros El tenerlos en la internet Recibí una carta De Rumania Gente pidiéndome Recibido cartas De Chile Gente que nos piden Oración Que nos piden bendición Y el pueblo de Dios Aquí en Estados Y quiero decirlo así En Estados Unidos El pueblo hispano Muy particularmente Indiferente Hermanos Este año Queremos romper Con estas zapatillas De la carne Pero déjenme les digo Cómo lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Clamando a Dios Dice El capítulo 2 De Filipenses Por ahí dice Ocúpate En tu salvación Con temor y temblor Ocúpate Vive tu salvación Con temor y temblor Dice el siguiente versículo Porque Dios Es el que Pone en ti El querer Como el hacer Por su buena voluntad No tienes buena voluntad No tienes buenos deseos Eres apático Eres indiferente Eres flojo Vamos a aclamar Vamos a aclamar a Dios Vamos a pedir al Espíritu De Dios Que rompa Las cortezas De los corazones Que están endurecidos Vamos dando pasos Para que a la hora Que estemos aquí Los domingos Y los martes Y el día que te reúnas Vayas con la mejor disposición Del corazón Porque te vas a topar Con el pueblo de Dios Proponte ser obediente A lo que escuchas Que las cosas Que el día de hoy El Espíritu Santo Ha hablado A través de su palabra Tomes una Una Dile Señor Quiero ser obediente En esta Tú piensa Sé diligente No te engañes A ti mismo Como dice Santiago Los que oyen Y luego se olvidan Son como los que beben En el espejo Y luego se olvidan Proponte algo Toma una cosa Y Señor Yo quiero ser obediente Y te voy a Te voy a asegurar Lo siguiente Al final de este año Tu vida Va a ser Completamente diferente La última Por supuesto Es Ejercítate en la piedad Pasa tiempo con Dios Si tú no lees Nada Pídele a Dios Que tenga misericordia De ti Dile Sabes que Señor Soy un flojo O floja Para tu palabra No para la novela Ni para no hacer nada Ni para el internet Ni para nada Pero para tu palabra Soy un flojo O una floja Dile Señor Por favor Te suplico Yo les pediría Que fuera una súplica Que fuera un clamor De Dios Dice Conoceréis La verdad Y la verdad Te va a hacer libre Hermanos Tenemos gente En la iglesia Que está Bien cautiva Bien cautiva No pueden ser libres Ni para Alabar a Dios Ni para amar al hermano Ni para perdonar Ni para predicar el evangelio Ni para pasar tiempo con Dios Ni para leer la palabra Están cautivos A su carne A su pecado Y tenemos que venir Ante la presencia De Dios Y pedirle Que tenga misericordia De todos nosotros Y nos cambie Una de las cosas Más tristes De la vida Es que seamos apáticos Que seamos indiferentes Yo de las cosas Que más disfruto Mi relación Con mi esposa Con mis hijos Yo no quiero ser apático O indiferente Yo les quiero decir cosas Y se las digo Y se las muestro Porque me causa placer Y verlos a ustedes Me causa placer Y alabar a Dios Me causa placer Yo vivo en ese placer Yo disfruto El placer De amar a Dios Y yo quiero Que todos aquí Tengamos ese placer Yo no me puedo dar el lujo De no perdonar a alguien No puedo Gracias a Dios Gracias a Dios No me puedo dar el lujo De guardar Mis pecados Y acariciarlos No puedo Gracias a Dios Quiero continuar cultivando Un corazón En el que si me tengo que humillar Lo haga Confiando en que El que se humilla Dios le da gracia Ejercítate en ese tiempo Con tu Dios Dice Tú que oras en lo secreto Dice Ahí cuando ores Cierra tu puerta No te dice Si oras O si ayunas No, no Cuando ores Enciérrate Y ahí Tu padre celestial Que ve en lo secreto Te va a recompensar En público Hermanos La iglesia Del Señor Jesucristo Es la cosa más gloriosa Que existe Sobre la faz de la tierra Vino el Señor Jesucristo A dar su vida Por una iglesia Que está Limpiando Está Desarrugando La va a dejar Sin mancha Y si tú eres Parte de ella Te tienes que dar Intencionalmente A ver cómo Participas Cómo sirves Imagínense Que esta mano Estuviera cortada Y que yo nomás La vida así De lejos A esa mano ¿Sería parte De mi cuerpo? No Y esas manos Que en ocasiones No están aquí Esas personas Que aún Ven la iglesia Y la juzgan Y se mantienen Al margen Te tienes que hacer La pregunta ¿Eres tu parte Del cuerpo de Cristo? Te tienes que hacer Esa pregunta Porque esos Que estaban Ante el trono De Dios Es La iglesia Del Señor Jesucristo Esa es El Señor Jesucristo Va a regresar Por su iglesia Les voy a pedir Que en el día En sus rostros Les voy a pedir Aquí por alabanza Que pase Si están aquí todos Les voy a pedir Que pasen Vamos a Adorar al Señor Con este canto De cuán grande Es mi Dios Esa No sé cómo se llama Pero vamos a orar Les voy a pedir Que en sus rostros Mientras pasan Y se preparan Y si tú eres De las personas Que has estado pensando En hacer cambios En tu vida Seguramente cambios Que tienen que ver Con Dios Yo creo Como dicen algunos Persona que me escucha Ese es el día Que Dios Ha diseñado Para ti Ese es el día Que el Espíritu Santo Ha escogido Para que tú Escuches Estas cosas Le diga Señor Yo quiero ser parte De tu cuerpo Perdóname Límpiame Lávame De mi pecado Señor Yo me rindo A ti Para que conmigo Hagas lo que tú Quieres Vamos a orar Vamos a pedir A Dios Su poder Oh Padre Queremos darte Gracias Por tu poderosa Palabra Que nos instruye Y nos transforma A la imagen De Jesús Nos permite Darnos cuenta De la trascendencia Eterna Que tiene Tu iglesia Señor La cual Bendecimos Por la cual Te damos Gracias Señor Y te pedimos Ahora juntos Que nos ayudes A que cuando Pensemos En tu iglesia Pensemos Cosas buenas Señor Hagamos Cosas buenas Deseemos Cosas buenas Oremos Cosas Que te agradan Señor Que cuando Pensemos En los hermanos Pensemos Bien de ellos Que estén En nuestra mente Para como decía Pablo Cada vez que me Acuerdo De vosotros Hago mención En vuestras oraciones Dando gracias A Dios Padre Que en nuestros Corazones Haya una Gratitud No un juicio Dios No una ingratitud No una actitud De egoísmo De pensar Que somos Los únicos Que estamos bien Cuando tu palabra Dice que no hay justo Ni uno Solo Padre Gracias Por tu iglesia También Por tu palabra Y por tu iglesia De la cual Señor A pesar de sus faltas Sus errores Señor Nosotros Te damos Gracias Porque en ella Tú has nutrido Nuestras almas Todos estos años Y tú nos has Edificado Y nos estás Edificando Y nos estás Transformando Cada vez más A la imagen De Jesús Padre Gracias Por tu Espíritu Santo Gracias Espíritu De Dios Que estás En nosotros Estás por nosotros Estás con nosotros Por nosotros A favor Nuestro Inclina Espíritu De Dios Nuestros corazones Hacia el Salvador Al Señor Al Señor Jesucristo A quien amamos Sin haberle visto Espíritu De Dios Gracias Que estás aquí El día de hoy Tocando corazones Y si tú eres Una de esas personas Que sabes Perfectamente Que tú no eres Parte de la iglesia De Jesús Tal vez Eres un simpatizante O un visitante Y el día de hoy Tú quieres Servir al Salvador Quieres pedirle Perdón Yo te pido Que lo hagas Ahí donde estás Que le digas Señor Perdóname Señor Yo he vivido Para mi reino Para mi gloria Para mi fama Para mi riqueza Para mi honor Y te quiero pedir Que me perdones Perdóname Jesús Tú diré Si tú eres esa persona Y le diré Señor Perdóname El día de hoy Yo vengo a rendir Mi vida a ti Señor Confesando que eres El Salvador de mi alma El Rey de mi vida El Señor de mi corazón El Dios creador Del cielo y la tierra Te entrego mi corazón Señor Tú dile ahí donde estás Y pídele que te llene Con su Espíritu Santo Dile Señor Lléname De tu Espíritu Santo Hoy dale gracias Ahí donde estás Señor Gloria Gloria te damos Padre queremos Poner en tus manos Esta congregación Y pedirte que Lo duro Señor De nuestros corazones Lo quebrantes Lo empiezas a quebrantar Señor Si hay durezas Te pedimos Espíritu de Dios Que nos libres De todo tipo de juicios Hacia tu iglesia Que es tu cuerpo Señor Para que sepamos Cómo nos habremos De conducir en tu iglesia Padre en el nombre de Jesús Te pedimos esto Y Padre para todos Los que sirven Diligentemente Tu bendición Sobre sus vidas Padre Nuestra gratitud Por cada persona Que diligentemente Sacrifica Señor De su tiempo De su dinero Sus vidas Padre para tu gloria Te pedimos en el nombre De Jesús Que los bendigas Aún más Porque tu palabra Dice que el que tiene Y hace Señor Se le va a dar más Llena los Espíritus Santos de Dios De tu presencia Gloriosa Que encuentren Satisfacción Cuando te sirven Cuando ministran Cuando dan Señor Porque eso es lo que Nos has venido A pedir el día de hoy Que nos demos Que entreguemos Señor Que sirvamos Padre recibimos Tu bendición Y te doy gracias Por esta iglesia La bendecimos Te pedimos Que nos cuides A todos Padre Que nos libres del mal Te levantamos A cada hermano Y hermana Que está enfermo Y enferma De cáncer Dios Diabetes Padre Cualquier necesidad fuerte Que haya en misión De gracia Padre te rogamos En el nombre de Jesús Que intervengas En esas vidas Y que hagas Prodigios Y señales Y milagros Espíritu Santo Transformanos Cada vez más A la imagen De Jesús Lo pedimos Y recibimos Todo esto En tu santo nombre De los